qué vas a hacer es una duel contra cinco players pero yo estoy full build y ellos sólo pueden comprar tier unos no entendí nada vamos a ver lo que te sólo podéis comprar tiers unos hasta el nivel 15 y a partir del nivel 15 podéis comprar la pot y de daño y la pot y de 3k vale y yo voy full build no podéis comprar defensa ni yo tampoco bien de mente bueno bien tenemos un buen pick lo único malo es que esto contra 2 o contra 3 está bien pero contra 5 no sé cómo de malo sería la verdad que tendría que haber tocado un mago o alguna mierda así a ver que se cuece a ver que se cuece vamos a sé que poquito no no sé por qué falta feña pero bueno mejor la he cagado media body está cuajado o qué bueno da igual vale necesito lo forge for sure sí sí necesito lo forge for sure y yo por qué están tan patradas necesito lo forge for sure sí 100% 100% o no o no uff nos llevo a defender eso A ver ¡Bua! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué rico! Vale, necesito los forjes for sure Voy a quitarme el trans Y ya está Vale, bien, 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 bien Buena kill, buena kill, buena kill, buena kill ¡Ah! Igual debería subirme el Dawn, ¿no? Es que hasta que no tenga ulti no puedo hacer nada, tío ¡Y yo mira cómo voy de rápido! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Muy flinchadísimo! ¡Tengo 600 women's pin! ¿Qué es esto? ¡Y yo que iré a esta women's pin, tío! ¡Qué cojones es esto! ¡No! Oye, me podía haber tocado Un pick peor, ¿no? ¡Mira cómo voy, cabrón! ¡Hostias! Igualmente Ahora mismo parezco demasiado Parece que soy Que estoy demasiado fuerte, pero ¿Cómo gano esto? ¿Sabes? ¿Cómo gano esto, en verdad? Bueno, supongo que así, ¿no? Oye, mira Esta women's pin Parece que voy hackeando Porque parece que voy hackeando Tío, vaya locura, tío Mira esa women's pin, tío ¡Mira eso, cabrón! ¿Qué cojones es esto? Vale, bien, bien, bien Te amamos la torre, ¿ya? Y el orbe Sí, el orbe está rotísimo ¡Oh, mierda! Vale, bien, bien, bien ¡No! ¡Uf! ¡Qué locura, tío! Pensaba que tenía el orbe Perfecto para Para el Para el Fenis Un Forge Tío, esto es una locura, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¿Cómo no he matado a nadie ahí? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No había dado a nadie Con esa ulti Vale, bien, bien, bien Tú, caipeña que se ha baqueado ¿Pero esto qué es? Vale, me tardo, ¿no? Vale, dame esto Ok No puedo finiciar, tío El fénix Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, tenemos orbe Tiramos esto For sure Hostia, finiciar No sé yo si se puede, ¿eh? ¿Cómo finiceo, tío? Oh, vaya ulti de niña ¿Qué le ha pasado al droven? No Me la han hecho, tío Quizás es mejor hacerlo en el mapa de Jus Uh, el mapa de Jus Hay un speed, ¿eh? Me entra muy rico el mapa de Jus, ¿eh? A ver, no soy nivel 15 todavía ¿Acabar esto es posible? Hombre, supongo que si mato a la Si mato a 3 o 4 con la ulti o algo así Supongo que sí Pero tiene que ser en el titán Mierda, macho, perder el tiempo, tío Fuck No sé cómo finiciar eso, ¿eh? Vale, bien Vale, bien Vale, bien No Puta Vale, bien No Vale, bien No la tiro bien No la tiro bien Vale, perfecto ¿Puedo finiciar con eso? Eh... Uf Voy a tirar el Fenix aunque sea A ver, ¿puedo finiciar, maybe? Vale, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Uf Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Pensaba que ni iba a poder finiciar, tío Pero bueno Le sacaba demasiada ventaja en early Es que me ha tocado un pick demasiado bueno, yo creo Yo creo que es demasiado bueno ese pick, ¿eh? Bueno, un día de 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 la llamada a la gente, ¿eh? El foema de la lista